buenos días ahora estoy embosada con mi cubrebocas pero se me ocurrió hacer un vídeo que hasta cierto punto es una media tontería estoy viendo personas que les piden de favor suscríbanse a mi canal porque soy de la tercera edad porque no tengo recursos porque con muchos sacrificios pago mi internet mis vídeos los hago en un teléfono común sencillo y ya no tengo la fuerza que tenía hace tanto tiempo porque ya ya soy mayor muy mayor y me atrevo me atrevo a pedirles a través de este vídeo que me escuchen declamar que me escuchen y vean lo que transmito las locuras que se me ocurren de sacar a mi gatito hablar de mis perritas hablar de reflexiones personales de mis poemas de clamar poemas de sabines de miguel hernández poemas míos y ojalá se suscriban y me den un like yo les aseguro que dios se va a derramar en bendiciones porque yo por mi edad batalla está para caminar lo único que puedo es hablar por favor los invito a que se suscriban no les cuesta nada es un pequeño toque y que dios me los bendiga se derramen bendiciones a todos y cada uno de ustedes tengo apenas 226 personas suscritas a mi canal que tengan un excelente día que el sol brille de manera especial para ustedes al igual que las estrellas que adornan su cielo nos vemos bye gracias